Me acaba de decir que yo mando, eh, así que... Javier Rosas, estábamos en el palito en el pasillo. Ustedes saben que yo no me como nerviosa con ninguno de mis invitados, pero este niño huele tan rico. Ah, me bañé hoy. Es que justo el día que me bañé, una vez a la semana me bañé. La suerte que tengo, ¿ya vieron? Bueno, pues ando aquí presentando su disco. A ver, enséñamelo, ahí está. Hecho en México. Se me hace como que medio, like, bam hire, medio vampiresco, se dice. Medio místico, como que subpenso, así, ¿sí no? Ya, ya, ya caí en lo que me puso nerviosa. ¿Fueron los ojos? ¡Mismo! ¡Miren los ojos! ¿Ya ves? Sí, soy yo. Con un poquito de ojera porque ando trabajando. Que me dice que es el mejor, la verdad, de toda su carrera. Sí, seguro que sí. Viene con mucha fuerza, con energía, con casi, casi una nueva vida. ¿A poco no? Total. Ahorita anda en promoción la canción de... A tu amigo. A tu amigo. ¿Qué habla de ese mal amigo que te quiere bajar la novia? Ate, no está así arrugado, sino que le sacamos la portada para que no se refleje con el foco, mira. Oye, ¿a ti te ha bajado una novia? No. ¿Un amigo? No, todavía no. ¿O tú le has bajado la novia a un amigo? No, pues creo que no. Eso no se debe hacer, ¿no? No, no, por lo visto sus papás no le enseñaron de pequeño que lo ajeno se debe de respetar. Pues nada más hay que aprovechar, ¿no? Que lo tenemos de vuelta, que está en el escenario y que está más guapo que nunca. Y este... ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? No. Y yo aquí echando este de los perros y no sé. Eso no lo averigüé. ¿Preguntas mi nombre y mi estado civil después del palito? Ah, pues no va, ¿verdad? Eso no. Sorry, así se hacen las cosas aquí. Era antes de empezar. Como que viva me saliste. ¿Verdad? Con razón tiene el programa El Palito aquí. Y la que realmente me gusta es la de... La chela. Ah, una reunión importante. Va llegando una chela. Yo les voy a presentar también al cuñado. ¡Sí! ¿A mí también? ¿Sí? ¿Tú también? Say hello. Sus papás los hicieron con mucho amor. ¿Lo crees? Sí. Vamos a ver los comentarios cuando este video esté viendo. Voy a ver el video y voy a ver los comentarios y a ver qué piensan. Ok. Bueno, ustedes digan, chicas, ¿eh? ¿Sí? Los hicieron con mucho amor. Bueno, yo no soy de Sinaloa, de Sonora, ni de esos rumbos, ¿verdad? Y una vez yo entrevisté a alguien y les dije... Les pregunté, ¿qué es lo que me hace falta para ser este... Pues allá de Sonora, de Sinaloa, de Uchona, ¿no? ¿Y qué crees que me dijeron? Que me faltaban 90, 60, 90. Y... Casi nada. Tu vida cambió. Me traumó. No, no, no. Mira. Y el público. Y enseña las pantillas ahí, todas las pantillas. Una vueltita era... No, también no voy a responder yo porque sería poco caballerosos, pero el público que vamos a... Me van a acabar sus fanáticas. Vamos a decir que sí, que me hacen falta en los 90, 60, 90. A ver, que ahora yo estoy aquí con el palito, con el palito. Esta. Un palito en el pasillo. Les dije que sí iba a echar un palito conmigo. ¿Quién no le gusta el palito? Me vamos a entrevistar aquí... A ver, ¿cómo me llaman? ¿Y te acuerdas cómo me llaman? No me quiero. Ade. Ade, Ade. Bueno, te deseamos todo el éxito, la verdad. Te quiero ver en vivo. Y síganlo en sus redes sociales porque ahí va a poner en donde se va a estar presentando para que así no se pierda ninguna presentación de este morrillo plebillo. Javier Rosas. Javier Rosas. A los más grandes, ¿cómo se les dice? No se les dice morrillo o plebillo. ¿Cómo se les dice así a los de Sinaloa? Pues allá decimos, ah, este vato, este cómpa. Ah, este vato. ¿A este vato está bien? ¿Ves? Es que yo también estoy tratando de agarrar algo por el lado. Sí, tienes fundamentos, ¿eh? Todavía no te falta explotar. Uy, yo no dije nada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me lo perdí. ¿Qué dijo? Repítelo. Que te faltaba, este... Nomás un tinte diferente, un poquito más... ¡De pelo! ¡Ah, mentira! Ya se metieron hasta como mi pelo. Se acabó la entrevista, bye. All right, despídete ahí de todas las del palito. Aquí ya terminamos de echar el palito. Este le aprovecho el palito para decirles que aquí está disponible mi disco nuevo, Javier Rosas, hecho en México. Este, excelente producción. Dile la verdad. La verdad, la verdad, me gustó desde que lo vi. ¿Ya lo escuchaste? A él. ¡Ah! Sí, claro, sí, 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 repito. Sí, se haría ojo. ¡Ya! Ah, sí, nos vamos a echar otro. Ya dijiste. Muchas gracias, Javier Rosas. A ver, ya estoy presentando yo. Vamos a ir para mi programa.